Hablamos con Javier Porcuna, teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella, hoy también en la innovación de Abrocia y apoyando los proyectos de los empresarios que vienen a invertir a Marbella y ellos le dan por supuesto todo su apoyo, ¿es así no Javier en estos momentos? Por supuesto, todas las inversiones que se producen en Marbella y sobre todo como esta, que viene a traer un tipo de negocio que hasta ahora no existía, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento y no solo con el apoyo del Ayuntamiento sino el de otras instituciones y entidades locales que piensan que la inversión en Marbella en nuevas actividades nos beneficia a todos, cubre parte del ocio de los visitantes y también cubre parte de la actividad de invierno que es tan importante en Marbella. ¿Qué te ha parecido todo este proyecto? ¿Has visitado cada uno de los stands, que son muchos, ¿no? ¿Qué te ha parecido? La verdad es que es fantástico, me parece un sitio ideal para visitar, sobre todo aquellos que podemos ser en un momento un poco caprichosos con determinados productos y que nos gusta que nos lo preparen, incluso haciendo una escapada de casa, ¿no? Es una cosa que nunca llega a estar en tu casa porque por mor de la familia no llegas a tener allí, ¿no? Pues puedes acudir aquí, comprarla, que te la preparen y tomártela tranquilamente. Me parece que está muy bien, el local está muy bien adecuado, la decoración es fantástica. Yo además he contado con las circunstancias que Javier Romero, el decorador, es amigo mío y la verdad es que ha quedado fenomenal, ha quedado una cosa espectacular. Desde el Ayuntamiento sabemos que este tipo de iniciativas son las que realmente ponen en valor las necesidades de Marbella y lo que los turistas buscan. Claro, es muy importante el apoyo porque sin permiso, sin tal, en muchos sitios no se hace nada porque realmente es imposible, ¿no? Con los permisos que se necesitan y todos los temas burocráticos. Entonces, esa ayuda es mucha, realmente, para los empresarios. Desde el Ayuntamiento estamos procurando en esta etapa, con el nuevo equipo de gobierno, que esos permisos tarden lo mínimo imprescindible. Lógicamente hay que hacer una serie de informes, una serie de estudios antes de otorgar cualquier licencia. Pero estamos intentando agilizarlo al máximo, sobre todo en circunstancias como las actuales, que creemos que hay un colectivo de trabajadores y de empresas que juegan su dinero apostando por Marbella y nosotros tenemos que responder como Ayuntamiento para fortalecer su postura y respaldarla. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestra gestión en todo lo que se refiere a Marbella, que es lo que queremos todos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.